A pensar más con Rosamaría Palacios. El señor Chavarri, en primer lugar, y eso se ha sabido recién a raíz de la investigación, aunque algunas personas informadas lo sabían, ascendió con notas cambiadas. Este tema ha sido documentado por varios medios de comunicación, por ideales reporteros, por el comercio. Es decir, el cambio de notas se produjo y gracias a ese cambio de notas, con un Consejo Nacional de la Magistratura que le era afecto, digamos, logró ascender. En segundo lugar, el señor Chavarri, según lo que se debatía ayer, tenía asegurada su presidencia de la Fiscalía de la Nación, su jefatura de la Fiscalía de la Nación. Iba a ser fiscal de la Nación porque le tocaba por antigüedad en un pacto de caballeros que se había realizado. Muy bien. El pacto de caballeros, entonces, simplemente le garantizaba el puesto y no tendría por qué haber hecho una campaña para ser elegido fiscal de la Nación. Sin embargo, ahí están las llamadas telefónicas de Inostrosa, ahí está la visita a la Casa de Camayo y ahí están todas las mentiras que sobre ese incidente el señor dijo una y otra vez. Primero dijo que no conocía a Camayo, luego dijo que no era amigo de Inostrosa, después dijo que sí era amigo de Inostrosa, luego que sí había ido a la Casa de Camayo. Se contradijo tantas veces que ya dio hasta para hacer una obra cómica. Augusto Álvarez en uno de sus personajes en el teatro de La Chavarri contradiciéndose una y otra vez porque la gente se reía carcajadas. Yo no digo que visitar a un grupo de periodistas en la casa de un empresario esté mal, podría hacerlo. Pero lo que está mal es mentir, una y otra vez. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué mientes? Dicen, bueno, mentí, en fin. Luego han venido otras cosas y cada vez peores. La destitución de los fiscales que están investigando los casos de corrupción. Para evitar que, y lo ha dicho ayer con toda claridad y con el mayor de los descaros, que es impresionante, para evitar que Keiko Fujimori esté 36 meses en prisión. O que Alan García, pobrecito, sea detenido en Semana Santa. Si yo me quedé con la boca abierta, es que esta es una defensa política de sus aliados políticos en el Congreso, que tienen mayoría. Luego, ¿qué vino? El famoso deslacrado de la oficina, donde su asesora, su seguridad y personas de su entorno, bajo sus órdenes, sustrayeron documentación en cajas, las colocaron sobre una silla y empujaron la silla por el pasadizo, hasta que desaparecieron todo lo que había. Según el fiscal José Domingo Pérez, lo que había ahí era evidencia de la vinculación de Pedro Gonzalo Chávarri con el fujimorismo. Y eso fue lo que desapareció. ¿Qué necesitaba ayer en el Congreso? ¿Hacer un juicio? ¿Actuar pruebas? No, lo único que el Tribunal Constitucional dice que hay que hacer que en estos casos es establecer si los hechos son verosímiles y si hay una posibilidad de delito. Basta con eso, un indicio de delito. Nada más, es todo lo que tenían que evaluar. Pero la consigna estaba dada. Y uno a uno fueron saltando, como en la película La Profecía, Damián, hago esto por ti, igualito Keiko, hago esto por ti. Porque de verdad, ha sido un suicidio. El Perú hoy día está indignado, indignado con lo que vio anoche.